Esperen, esperen, ya vieron que el escorpión ya evolucionó. ¿En serio? ¿Neta? Sí, evolucionó. ¿Pero cómo que evolucionó? ¿Aquel? Dicen que un día salvó a unos niños y bajaron los dioses antiguos y le pegaron un rayo. ¡Ay! ¡Ay! O sea, ¿cómo, güey? ¿Ya es un nuevo escorpión o qué, güey? No, no, a ver, chavos. Güey, o sea, ya hay un nuevo escorpión. ¿Qué pedo, güey? Es que yo no lo puedo creer. Mi México nuevo escorpión. O sea, ¿pero dónde va a salir y lo saben, güey? No, chavos. Yo sé que hay muchos rumores, pero lo que sí se sabe es que se hizo escorpión Fase Legends Fase 5, chavos. ¿Y lo juegan con nosotros? Así es, hijo. La mejor frase, pendejo. No. Pero yo creo que tú vas a estar encargado de contactarlo. ¿Cómo ves, hijo? Sí, yo le puedo, sí puedo llevar mis tenis de fútbol. Pero te llevas a Quique. Yo creo que tú vas a estar encargado de buscarlo, hijo. Está bien, profe. Tú eres el único capaz, porque le pegó un rayo y tú eres el único capaz de acercarte. Junto a Quique, ¿cómo ves? ¿Te late? Sí, profe. Ahora le va. Guay, ¿qué le pasó a Quique? Estaba comiendo alpuiste. Alpuiste. Se dice alpiste, hijo. Ok, profe. Ha pasado mucho tiempo. Yo sé, hijo. Hola, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya supiste lo del escorpión? ¿Qué le pasó? Se convirtió en fase 5. ¿En serio? Dice que se llama Legend. Fase 5, Legend. Vuela. Escuché que le había caído un rayo por los poderes de todos los dioses del más allá. Sí, de Amira. Amira, la tarotista. Ella como que le aventó un rayo, creo. Yo escuché que ahora vive en el mismísimo Olimpo. ¿En el limbo? No, el limpo. El abrigo olímpico. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el cine. Bye.